Buenos días alumnos, soy el docente Cristian Peña Girón y acabamos el curso de álgebra para primera y segunda área. En esta ocasión vamos a ver lo que es teoría exponente, pero vamos a ver lo que es radicación, ¿cierto? Tenemos raíz de n, raíz enésima de a es igual a b, ¿cierto? Donde n es el índice y donde n pertenece a los números naturales, perdón, y n es mayor o igual que 2. Donde a es el radicando, b es la raíz enésima, ¿cierto? Ahora vamos a ver un ejemplo, raíz cúbica de 64 es igual a 4, donde el índice es 3, el radicando es 64 y la raíz cúbica es 4. Tenemos tres definiciones principales, tenemos la primera, raíz enésima de x es igual a y, siempre y cuando se cumple que y elevado a la n es igual a x, donde n pertenece a los números naturales y n es mayor o igual que 2. Tenemos dos ejemplos, raíz cuadrada de 25 es igual a 5, siempre y cuando se cumple que 5 elevado al cuadrado es 25, ¿cierto? Tenemos raíz cuarta de 16 es igual a 2, se cumple siempre y cuando 2 elevado a la 4 es igual a 16. En la definición 2 tenemos lo que es una variación del exponente fraccionario. Tenemos x elevado a la 1 sobre n es igual a raíz enésima de x, donde n siempre va a ser diferente de 0. Tenemos dos ejemplos también, tenemos 27 elevado a 1 tercio, va a ser igual a, el índice es el denominador, ¿cierto? Raíz cúbica de 27, ¿cierto? Y el exponente 1, raíz cúbica de 27, ¿a cuánto es igual? A 3, muy bien, esa es la respuesta correcta, tenemos 81 elevado a 1 cuarto, ¿a qué es igual? A raíz cuarta de 81, ¿y cuánto es raíz cuarta de 81, alumnos? Es 3, ahora tenemos la definición número 3, pero es, esta vez, esta mía fue en el fraccionario, pero nos damos cuenta que la diferencia que es, ya no es un, aquí era 1, aquí es n sobre m, entonces, x sobre n, sobre m, sobre m va a ser igual a la raíz enésima de x, todo esto elevado a la m, también puede ser igual a la raíz enésima de x, esta potencia se vuelve dentro de la raíz, donde siempre n va a ser diferente de 0. Tenemos, menos 27 elevado a la, elevado a la 2 sobre 3, ¿a qué va a ser igual? A raíz cúbica de menos 27, todo esto elevado al cuadrado, ¿cuánto es raíz cúbica de menos 27? Raíz cúbica de menos 27 es 3, menos 3, menos 3 elevado al cuadrado, cuando tenemos un número negativo elevado al cuadrado es positivo, menos 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Bueno, aquí vamos a ver uno de los principales teoremos de lo que es tema de radicación, tenemos multiplicación de una raíz indicada, tenemos raíz enésima del producto de x por y, lo podemos descomponer en la raíz enésima de x del primer factor, por raíz enésima del segundo factor que es y. Tenemos este ejemplo, raíz cúbica de 2 por 3, ¿a qué es igual a raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 3? Muy bien, ahora tenemos división de una raíz, ¿cierto? El segundo teorema, raíz enésima de x sobre y es igual a raíz enésima de x sobre raíz enésima de y. Tenemos este ejemplo, tenemos raíz cúbica de 81 sobre raíz cúbica de 3. Hacemos, ¿cierto?, lo inverso, lo hacemos a una raíz general, que sería 3 porque es lo mismo, raíz cúbica de 3, de 81 sobre 3, 81 entre 3, entonces son unos 27, entonces nos queda raíz cúbica de 27 es igual a 3. Acá tenemos el tercer teorema, que es raíz de una raíz, ¿cierto? Tenemos raíz de m por raíz de m por raíz de p de x. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Multiplicamos los tres índices, multiplicamos m por n por p, es el índice de la menor raíz de, erradicando e, ¿cierto? Entonces tenemos el siguiente ejemplo, tenemos raíz de 4 por raíz de 5 por raíz de 6 de 2. Entonces vamos a multiplicar esos tres índices, multiplicamos 4 por 5 por 6 es raíz de 2, es igual a 4 por 5 por 6, es raíz de 120, ¿cierto?, raíz de 120 de la menor base 2, ¿cierto? Vamos a ver los casos especiales. Entonces, vamos a ver, el primer caso especial tenemos radicandos diferentes, ¿cierto? Tenemos m, tenemos raíz de m de x elevado a la r por raíz de n de y elevado a la s por raíz de p elevado a la z a la t, ¿cierto? Entonces, los tres índices que multiplicamos aquí es m por n por p, ¿cierto? Multiplicamos los tres índices. Entonces, la primera base es su primer exponente por la siguiente base, por la siguiente base, perdón, por el siguiente índice, por el siguiente índice. Entonces, x elevado a la r por n por p por y, entonces, es elevado al mismo exponente por el siguiente índice p por z elevado a la t, ¿cierto? Ese es el primer caso especial. Tenemos un ejemplo, raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b por raíz cuadrada de c es igual a, ¿qué más hacemos aquí? Y multiplicamos los tres índices. Dos por dos por dos, multiplicamos, ¿cierto? Multiplicamos los tres índices. Ahora, el primer exponente, la primera base, perdón, la elevamos a, al primer exponente, que lo multiplicamos por el siguiente índice, por el siguiente índice. A elevado a la uno por dos por dos, ¿cierto? El segundo exponente elevado a la uno por dos, ¿cierto? Elevado a su exponente por el siguiente índice, ¿cierto? Y c elevado a la uno. Muy bien, va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Dos por dos por dos, cuatro por dos, ocho. Raíz octava de a elevado a la cuatro por b elevado al cuadrado por c, ¿cierto? Aquí vamos a ver el segundo caso especial, ¿cierto? Raíz cúbica, perdón, el segundo caso especial es, tenemos que es el mismo radicando, el mismo radicando x. Entonces, raíz de m por raíz de x elevado a la a, por raíz de n, de x a la b, por raíz de p elevado a la x a la c. Entonces, vamos a multiplicar los tres índices, pero esta vez va a ser diferente, ¿cierto? Como es el mismo radicando, ponemos x, entonces vamos a coger su primer exponente y lo vamos a multiplicar por el siguiente índice, ¿cierto? Es el famoso producto suma, ¿cierto? El primer exponente lo multiplicamos por el primer índice, lo sumamos por el siguiente exponente, lo multiplicamos por el siguiente índice y lo multiplicamos por el siguiente exponente, ¿cierto? Es el famoso producto suma, tenemos raíz cúbica de x al cuadrado, por raíz cúbica de x al cuadrado, por raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Cuáles son los tres índices? 3 por 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3 por 3. Entonces, el mismo radicando x, multiplicamos el primer exponente, 2 por 3, 2 por 3, más 2, por 3, más 2. ¿Cuántos dos por 3, este alumno? 2 por 3 es 6, 6 más 2, 8, 8 por 3, 24, 24 más 2 es 26. ¿Cuánto es aquí 3 por 3 por 3? 27, nos queda raíz de 27 elevado a la x sobre elevado a la 26. Eso es todo, alumnos, esa es la teoría de lo que es, teoría de exponentes lo que es.